La diabetes es una enfermedad crónica que es causada por un alto nivel de glucosa en la sangre. Los pacientes con diabetes deben prestar atención a ciertas medidas para evitar el contagio por coronavirus y cuidar de la enfermedad durante el confinamiento. Y es que una infección viral compromete la salud del diabético por las fluctuaciones de los niveles de azúcar en la sangre y sus posibles complicaciones con un virus como el COVID-19. La diabetes no facilita el acceso al virus, pero el virus sí complica la salud al paciente con hiperglucemia, pudiendo ocasionarle consecuencias cardiovasculares. Por ello, el enfermero Ricardo Martín ofrece una serie de recomendaciones a llevar a cabo para asegurar el buen estado de salud del paciente diabético. Vigilar los niveles de azúcar en sangre. El hecho de tener elevado ese valor es un signo de alerta. Llevar una dieta mediterránea equilibrada para evitar engordar, mantener un horario de comidas al día y realizar actividad física. Llamar a la enfermera o centro de salud asignado en caso de alcanzar un descontrol de los niveles que se resiste a los consejos de autocuidado. Mantener el tratamiento habitual y controlar la dosis que se tiene en casa para evitar quedarse sin suministro. En el caso de ir agotando existencias, pedir a un familiar o conocido que acuda a la farmacia a adquirirlo. Si se presentan síntomas compatibles con el coronavirus, consultar a la enfermera de referencia o a una profesional de la salud. En caso de tener fiebre, recordar que habitualmente se necesita incrementar la dosis de insulina. Si el paciente se ha confinado en su vivienda solo, es importante que alguien de su entorno esté informado sobre la enfermedad y tenga acceso a la vivienda del diabético para auxiliar en caso de hiperglucemia grave o cetoacidosis. Como dicen los expertos en esta enfermedad, cada diabético es un mundo, por lo que aunar cuidados y recomendaciones es muy genérico, pero cada paciente se conoce bien y sabe controlar su enfermedad, por lo que este pequeño manual es una referencia ante la imposibilidad de acudir a la consulta enfermera por los tiempos de coronavirus en los que vivimos.